¡Hola peleros! Este de aquí es posiblemente el mejor teléfono relación prestaciones precio que hay en este año 2020. Se llama Realme X50 Pro 5G. Cuesta 599€ y con él te llevas las prestaciones de muchos dispositivos de otras marcas que cuestan cerca de 800€. Lo he estado probando durante estas últimas semanas y en esta review no solamente pretendo contarte porque para mí es uno de los teléfonos clave para la gama alta de este año sino también si verdaderamente merece la pena invertir en un dispositivo como este. ¡Vamos al lío! Bueno, con apenas un año de vida Realme es la marca que exponencialmente más rápido ha crecido de todo el mercado. Seguramente ya hayas visto mi review del Realme 6 que es el teléfono clave para entender la estrategia de la compañía. Pero sin duda no existe marca de teléfonos que no tenga un modelo flagship, un teléfono que sea tope, tope, tope de gama como es este Realme X50 Pro 5G. Y de hecho llega en un momento muy clave para el mercado porque es cuando marcas como por ejemplo Xiaomi, OnePlus o Huawei que históricamente han tenido precios muy accesibles dentro de los productos de gama alta están empezando a subirse a la parra con precios que empiezan a rondar ya los 900€ en sus teléfonos flagship. Voy a ir desgranando todos y cada uno de sus puntitos importantes y voy a empezar hablando de esas dos cosas clave que creo que este producto destaca por encima del resto. El rendimiento y la batería. Empiezo con la parte del rendimiento y es que este teléfono lleva en su interior un procesador Snapdragon 865 5G que es el último modelo de Qualcomm y la verdad es que es un teléfono súper fluido. Fluido tanto a la hora de mover el sistema operativo, arrancar, trabajar con aplicaciones en segundo plano como incluso para las tareas un poco más de fuerza bruta. Ese tipo de aplicaciones que requieren de un buen rendimiento gráfico como pueden ser los juegos, aplicaciones más exigentes, gestores de tareas, gestores de documentos, todo se mueve con muchísima solvencia. Realme ha hecho buen trabajo porque igual que los teléfonos de gama media hemos visto que el software no estaba del todo pulido para funcionar bien, aquí es totalmente lo contrario, va muy fluido incluso cuando estamos trabajando con el software y todo funciona súper bien y súper limpio. Además integra memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.0 que son los dos últimos estándares más rápidos. En este caso tenemos dos configuraciones que pueden ir entre 8 y 12 GB de RAM o los 128 y 256 GB de almacenamiento. Para el tema de fluidez también está apoyado por la pantalla de 90 Hz y lo último que me quedaría por decir es que no se calienta en exceso. Desconozco si esto es por optimización, si esto es por la construcción del dispositivo o mismamente por la disipación térmica que han incluido. La gente de Realme asegura que han incluido una cámara de vapor al lado del procesador que se encarga de disipar ese calor. Nunca sé hasta qué punto es real, así que me limito a decir que no se calienta tanto. Sobre la batería, ¿qué tengo que decir? Tiene 4200 mAh divididos en dos celdas independientes, que en vez de una batería de 4200 mAh tiene dos baterías de 2100 mAh. Así que va a suponer una mejora en los tiempos de carga. ¿Cuál es esa carga optimizada que ha metido Realme? Pues la carga SuperDart. Con este pedazo de cargador que anda que no es grande. Este cargador tiene una potencia de 65W. Conectándolo con el cable incluido en la caja tarda cerca de 35 minutos en completar el 100% de la batería del teléfono. Simplemente con enchufarlo mientras desayunamos, nos duchamos y nos lavamos los dientes, tenemos batería para todo el día de uso. Sí que es verdad que no es un teléfono que tenga una batería que destaque por durar un montón. Tiene en torno a unas 18 horas de uso. Eso significa que levantarte a las 8 de la mañana como suelo hacerlo yo y acostarte por la noche y haberlo podido utilizar sin pasar por el cargador pero tenerlo que poner a cargar para el día siguiente. Para mí es una buena batería y no necesito que tenga más. Ah y no se me puede olvidar decir que parte de la optimización de la batería viene dada por un ajuste concreto que está hecho en relación con la pantalla. En este caso la tasa de refresco se puede ajustar entre 60 Hz y 90 Hz. Pero hay un modo automático que permite que el dispositivo valore cuando tiene que meter 90 Hz para tener más fluidez y cuando se puede mantener con 60 Hz para ahorrar más batería. En mi caso le he sacado unas 18 horas de uso con el sistema adaptativo y en torno a unas 15 horas de uso con la pantalla 90 Hz siempre activada. Pero si hay un aspecto verdaderamente diferencial en los dispositivos de gama alta es la cámara. Porque no depende tanto de meterle un procesador u otro sino de mucho del posprocesado a través de software. Este teléfono como todos los dispositivos de Realme desde el más barato hasta el más caro tiene 4 cámaras. Sistema Quad Camera que apuesta por la versatilidad. Pero este es de las primeras veces en las que creo que de verdad tener estos sensores tiene sentido. En este caso voy a decir que me sobra uno de 4. Pero antes de ponerme a opinar sobre la cámara dejadme que os presente a los componentes. En la parte superior tenemos el teleobjetivo. En este caso es un teleobjetivo de 12 megapíxeles y que hace un zoom óptico 2x. El siguiente sensor es el sensor principal. Es un 64 megapíxeles diseñado por Samsung. Tiene un tamaño de 1 partido por unos 72 micras y una apertura focal f1,8. Esto aunque suena a chino significa que es un sensor de tamaño normal y bastante luminoso para tomar fotos nocturnas. El tercero es un sensor gran angular. Un gran angular de 119 grados de amplitud. Tiene 8 megapíxeles de resolución y también es el encargado de la fotografía macro. El último es un sensor que apoya al retrato. Tiene 2 megapíxeles y tiene un sensor blanco y negro que se encarga de tomar los datos de profundidad. ¿Qué nos falta para tomar las fotos? Bueno pues la aplicación de cámara. En este caso la aplicación es muy sencilla. Tenemos el disparador clásico. Tenemos por aquí un carrusel con los diferentes modos a los que podemos acceder. Tenemos por aquí botoncitos que nos permiten cambiar entre los diferentes sensores para aplicar zoom, gran angular y demás. Y en la parte superior tenemos acceso a algunos modos útiles y funciones. Que en este caso son pues el HDR, la inteligencia artificial. Es una aplicación muy fácil de utilizar, muy simple pero muy nutrida en funciones. ¿Y cómo es las fotografías que toma? Me ha sorprendido mucho porque desde luego no esperaba el nivel de detalle y de calidad que tiene este Realme X50 Pro. Por el simple hecho de que es un teléfono bastante recortado en precio y pensaba que la cámara era donde más lo iba a notar. Voy a empezar hablando de las fotos con el modo automático. En este caso las fotos tienen muy buenas texturas. Es una de las cosas que más me ha gustado. Si sacamos una fotografía a una pared de ladrillo como esta, a un césped, se nota muy bien esa textura y podemos casi verla y sentirla. Esto es lo que en fotografía se llama textura táctil. Tiene muy buen nivel de detalle, también trabaja bastante bien el tema del rango dinámico y del contraste. Quizá la única pega que le podríamos poner es que a veces los colores están un poquito saturados de más. De esto también tiene gran parte de la culpa la inteligencia artificial que se activa en la parte superior y que en realidad solamente es un meterle caña a la exposición y a la saturación del color. Eso sí, se nota que es una cámara que tira muchísimo de posprocesado por software. Sí que quedan imágenes bastante rechulonas. Lo único que podríamos decir es que a veces el posprocesado se flipa un poquito y hay fotos que quedan demasiado artificiales. Otro de los modos que yo he utilizado bastante es el modo de 64 megapíxeles. Esta es la resolución verdadera del sensor, pero utiliza Pixel Bini. En realidad si queremos tomar fotos con la máxima resolución tenemos que hacer uso de este modo, que evita todo tipo de posprocesados. Perdemos ese posprocesado y también perdemos el HDR. Si utilizar este modo haya supuesto quemar las imágenes, sobreexponerlas, perder bastante detalle de las zonas más claras y más oscuras. Así que yo recomiendo utilizarlo, pero solo si después vas a necesitar recortar o imprimir esa imagen. Si tú sacas una foto en 64 megapíxeles y después la recortas estás haciendo un zoom pero sin perder nada de detalle. Ya que estoy hablando del zoom, pues venga, vamos a hablar del teleobjetivo. Bueno, pues el teleobjetivo da bastantes buenos resultados. Las fotos con el 2x saca unas imágenes muy parecidas a las del sensor principal. La única pega que le podría poner a este teleobjetivo es que tiende a tirar a los tonos más fríos y más azules. Si tiramos al zoom 5x o incluso al 20x, que estos ya tienen un cierto trabajo de zoom digital, lo único que puedo decir es que están bastante bien y nos pueden salvar algún tipo de urgencia, pero sí que es cierto que el detalle, el ruido, la pérdida de nitidez se empieza a hacer bastante más notable. Se me ha olvidado decirlo, pero por supuesto podemos hacer fotos nocturnas y en oscuridad con este teléfono. En este caso es donde más se marca la diferencia respecto a un gama alta de precio más alto. En este sentido he visto bastantes diferencias entre el modo fotografía en automático y el modo noche. En reglas generales lo que he visto con ambos modos es que es bastante palpable la pérdida de detalle y de nitidez y sobre todo también la aparición de ruido cuando tomamos fotografías en estas condiciones. Se matiza un poco más cuando tiramos de ese modo noche que hace una larga exposición. El que la foto se nos pueda mover, el perder detalles, el que aparezcan más ruidos. El modo noche creo que no ha aportado una foto muy diferente a lo que lo hace el modo automático, así que solamente recomendaría utilizarlo cuando de verdad haya una situación oscura, muy oscura. Y sobre el modo automático, saca fotos que son relativamente buenas, pero sí que cabría destacar una cosa y es el matiz cálido o el matiz amarillo propio de este tipo de imágenes nocturnas con luz artificial. Pero oye, no todo podía ser perfecto, así que no me parece tan locura que haga este tipo de fotos un teléfono de 599 euros. Me falta por hablar el gran angular y que me da también una experiencia bastante buena, bastante solvente cuando tenemos que tomar alguna fotografía de arquitectura, paisaje o incluso una foto de grupo. No es un sensor para utilizar todos los días ni todo el rato porque las diferencias en calidad son bastante notables respecto al sensor principal. No deforma en exceso las imágenes y esto es algo muy positivo, pero sí que mencionaría el que tiende a sobreexponer y saturar un poquito de más los colores de las imágenes quemando algunas zonas más brillantes como es habitual en este tipo de sensores. Eso sí, no lo utilicéis por la noche porque os van a quedar colores bastante lavados que vamos, que ni un cuadro romántico de Turner. Este sensor gran angular también se puede utilizar para grabar vídeo, vídeo Full HD que va a estar ultra estabilizado y que da bastante buen resultado. Podemos grabar cualquier tipo de vídeo a mano alzada y conseguir reducir bastante los temblores propios de las manos. Podemos cambiar entre los sensores durante la grabación de vídeo sin tener que ponerlo y pararlo. El encuadre que hacen cada uno de estos sensores no es el mismo, por tanto cuando estás cambiando entre un sensor y otro mientras haces un vídeo, el cambio queda bastante forzado y vas a notar muchas diferencias de encuadre que tendrás que corregir y no queda especialmente natural. Por último déjame decirte que el modo retrato es bastante bueno, funciona tanto con personas como con animales como con objetos. El recorte está bastante bien hecho cuando hablamos de objetos que tienen un contorno muy marcado, también hace buen recorte en el pelo aunque a veces se equivoca un poquito y cabría decir ya por último que lo que vendría a ser el desenfoque del fondo no es muy profundo, aunque esto lo podemos personalizar mientras estamos haciendo la foto con una barra que nos permite personalizarlo y ajustarlo a nuestro gusto. Ah, y sobre la fotografía macro, eso que nos permite acercarnos muy 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 cerca de cualquier detalle y enfocar a muy muy poquita distancia, bueno pues funciona sorprendentemente bien, tiene muy buen color, tiene muy buena nitidez, es una fotografía macro que creo que está muy bien hecha, muy bien compensada y que incluido en esta cámara gran angular tiene mucho sentido. Lo único que podría decir es que me hubiese gustado que esta funcionalidad macro estuviese en el teleobjetivo porque en este, en el gran angular cuando te acercas en exceso a cualquier tipo de objeto la distorsión es más notable. Habiendo hablado de las cámaras nos vamos a la pantalla, tiene 6,44 pulgadas de tamaño, es una pantalla de tipo AMOLED que ya sabemos de lo que presume, presume de tener unos colores muy vívidos, muy buen contraste y en este caso tiene una resolución Full HD Plus, muchos teléfonos de gama alta no llevan una resolución 2K y creo que no es algo que le haga especial falta, sobre todo porque a nivel de nitidez y de detalle va más que servida. Si ponerle una resolución 2K iba a suponer una subida de precio importante para el usuario, creo que ha sido una mejor elección quitarlo. De verdad que la pantalla se ve súper bien. Y luego tenemos esos 90 Hz de tasa de refresco de los que ya hablábamos antes. ¿Qué podemos decir de la pantalla aparte del tema de la nitidez? Bueno, pues le podemos dar muy buenos puntos en términos de color, con colores muy vivos, con un muy buen contraste, con negros puros. Pero si ha habido una cosa que a mí me ha gustado es el tema del brillo. Tiene un muy buen brillo, dicen que cerca de 1000 nits, dando en exteriores como en interiores se ve muy bien. Y además el brillo automático es bastante preciso, es rápido. Que sepáis que a la hora de consumir contenido multimedia es compatible con el estándar HDR10 Plus y también con el rango de color P3. Pero si ha habido algo que a mí me ha gustado es el Ose Vision, que es un ajuste concreto que podemos darle a la pantalla y que nos sirve para aplicaciones de contenido multimedia como por ejemplo Netflix o TikTok. De este modo lo que hace es aplicar una especie de filtro al contenido multimedia que básicamente le da un boost de exposición y saturación para que los colores se vean más vívidos. Para complementar a todo ese contenido multimedia tiene un sistema de audio bastante bien puesto. Tiene un altavoz en la parte inferior y otro en la parte superior frontal y en este caso está certificado con Dolby Atmos, lo cual significa que es capaz de dar sonido envolvente. El sonido se oye alto y claro. Es un sonido bastante nítido y limpio a la hora de consumir contenido multimedia, así que ninguna pega. Lo único que cuando estamos escuchando música y nos emocionamos mucho subiendo el volumen vamos a notar cómo se empastan algunos tonos como los bajos y empieza a parecer algún que otro sonido estridente. Ah, y por cierto, no tiene conexión mini jack. Por último respecto a la parte frontal debería hablar de la cámara perforada. Está bastante bien integrado en el sentido de que se nota que es un panel de buena calidad porque la perforación en la pantalla no genera una sombra. Ahora, está integrada como un pegote dentro del sistema operativo. Molesta casi en cualquier cosa que hagamos. La barra de notificaciones ya está muy centrada y hace que sea bastante incómodo verla ahora o interaccionar con nuestras notificaciones. Termina molestando en prácticamente todas las aplicaciones. Muchas de ellas la evitan y terminan cortando la pantalla y desaprovechando parte del tamaño que tenemos por encima. La verdad es que para mi gusto ha sido bastante incómoda. A la hora de hablar de fotografías esta perforación incluye dos sensores. Un primero de 32 megapíxeles que es el que se encarga de la gran mayoría de los selfies y que hace fotos verdaderamente buenas. En el rango dinámico, el contraste, los colores, la exposición, creo que es una cámara bastante buena. Y le complementa un segundo sensor gran angular con 105 grados de amplitud y 8 megapíxeles de resolución. Este por el contrario sí que tiene bastante distorsión y tiende a quemar un poquito las imágenes y a perder ese rango dinámico. Puedo decir que el sensor gran angular está bien para cuando se quiera utilizar y por ejemplo hacer una foto de grupo o meternos dentro de un paisaje y que se vea que estamos por ejemplo en una playa muy chula pero creo que es más recomendable utilizar el sensor principal porque va a dar un mejor resultado fotográfico. Este mismo sensor es el que se encarga también del reconocimiento facial. Simplemente levantamos el teléfono y lo desbloqueamos. Es un reconocimiento facial 2D. Así podemos sin problema desbloquearlo con gafas, con mascarilla y cabe destacar que es bastante rápido y preciso, lo único que un poquito menos seguro. Por si acaso este teléfono también lleva un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla para desbloquearlo. Es bastante preciso, funciona muy muy rápido también. Quiero mencionar también Realme UI que es la capa de personalización de Realme que está basada en Android 10. Y la verdad es que en los otros teléfonos nos había dado una experiencia bastante negativa y es todo lo contrario en este. Sí que es verdad que no creo que esté mejor optimizada, ni creo que tenga menos procesos, ni creo que esté más pulida. Da mucho juego de personalización, de poder elegir los iconos, los colores, cómo queremos que se ubiquen, personalizar la pantalla de inicio, con los inbox de aplicaciones, todo esto un poco al servicio del usuario. Eso sí, se nota que todavía está algo verde en algunos aspectos como por ejemplo los gestos. Y también hay otras cosas bastante innecesarias como por ejemplo esto de aquí que es un asistente con funciones rápidas del que terminamos abriendo sin quererlo cuando queremos movernos a la pantalla anterior. Para el tema de juegos quiero destacar que tiene una aplicación específica, un espacio para juegos en el que se reúnen todos nuestros juegos y títulos pero también funciones específicas para aprovecharlo aún más. Y no es que se me haya olvidado decirlo sino que lo estaba guardando para este punto y es que para el tema de los juegos la pantalla tiene una tasa de muestreo de 180 hercios, es decir, que es capaz de reconocer 180 veces por segundo dónde están ubicados nuestros dedos. Por último breve mención a cómo se empaca todo este dispositivo y es que el diseño también es súper chulo. Me gusta mucho la elección del color. En este caso yo tengo el rojo rústico que depende de cómo le da el sol y la hora del día puede parecer un marrón, puede parecer un rojo, puede parecer un dorado, pero lo que más me gusta es el tema de que tiene un acabado mate y en este caso el acabado mate le sienta súper bien para ser menos resbaladizo y un poquito más vistoso. La verdad es que es muy elegante, es un teléfono que creo que sienta muy bien en la mano y que atrae bastantes miradas. ¿Cuáles son las pegas que tiene entonces el diseño? Bueno, pues el acabado mate lo primero y es que da la sensación de tener un móvil de plástico y no de vidrio. Nos pasa algo parecido a los marcos laterales que prometen que es acero pero en este caso yo creo que se acerca bastante más al plástico, por lo menos es la sensación en mano. Pero sobre todo el tema de las dimensiones y el peso y es que es un teléfono muy pesado, 205 gramos de peso y bastante gordito, 8,9 milímetros de grosor. Sí, yo estoy acostumbrado a utilizar un teléfono muy grande, pesado y con unas dimensiones enormes. Pero eso no quita para que el iPhone esté súper equilibrado y esté súper bien proporcionado para sentar muy bien a la mano. Aquí la sensación en la mano es de tener un teléfono muy pesado, muy gordo y quizá algo incómodo en algunas ocasiones. Sin más que contar, creo que este flagship de 599 euros de la gente de Realme es una auténtica pasada. Es un teléfono que a mí me ha gustado mucho y de verdad que si estás buscando un teléfono de gama alta, esto es una alternativa súper súper top y que no tendría ningún problema en recomendar. Si tienes cualquier duda adicional no dudes en dejármela en los comentarios, siempre tengo el ojito puesto encima y trato de contestar lo más rápido posible y también te dejo un enlace en la descripción para que lo puedas comprar si te interesa o para que le puedas echar un vistazo. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!